Capítulo 11. Capítulo faltante. La eterna batalla entre el humano y el noveno. Así que aquí vive Poe, comenté, inclinando la cabeza hacia atrás para admirar la estructura que teníamos ante nosotros. Aquel conjunto residencial era conocido por ser muy exclusivo. Solo la gente más importante de Asfield podía mantener una vivienda allí. Se separaba entre secciones en donde la tercera era un área mucho más privada y más costosa con enormes ventanales que daban vista a todo. Nosotras ya habíamos visitado ese lugar, pero no habíamos pasado en la primera sección que era donde vivía Alicia. No entiendo por qué tuvimos que venir a entrenar aquí. No podía ser en la casa de Damián. Se quejó Eris. Acabamos de bajar del auto e íbamos subiendo la escalerilla hacia la puerta de entrada. Damián dijo que Poe tiene un patio más grande. ¿Es que no te agrada? Parece que tú le agradaste mucho ayer. Dije, echándole una mirada de complicidad. Toqué el timbre de la puerta. Había una notable diferencia entre la fachada de esa casa y la de las otras. Las demás tenían fachadas transparentes, mientras que los incontables cristales de la vivienda de Poe no permitían ver lo que había o sucedía adentro. No me gustan los hombres que desprenden unas insaciables ganas de llevarse a alguien a la cama. Replicó con el ceño ligeramente hundido por la molestia de estar allí. Se ve que solo tiene la cabeza llena de eso. Un minuto después, alguien abrió la puerta. Un muchacho delgado y muy joven, vestido de traje. Despesó cabello negro y piel tan blanca e íntegra. Se detuvo al otro lado con las manos juntas por delante. Y la miraba fija en el suelo. No obstante, lo que nos dejó echándole un largo vistazo fue la correa dorada que lleva en el cuello. Y la expresión tan dócil que entonaba su rostro. Ustedes deben ser las señoritas Eris y Padme. El señor Verne las está esperando en el patio junto al señor también. Pueden seguirme por favor. Indicó con un tono de voz muy bajo, suave e inocente, que me dejó boquiabierta. El muchacho se dio la vuelta y comenzó a caminar. Eris y yo reaccionamos y le seguimos. No me digas que tiene un... Le susurré a Eris muy asombrada a medida que avanzábamos. Sí, te lo dije. Ese tipo no tiene más nada en la cabeza. Murmuró ella, marcando más su ceño fruncida. El interior de la casa era amplio, blanco, perfectamente decorado y pulcro. Había un par de pasillos que se extendían hacia otros lados, y una larga y moderna escalera en forma de caracol que llevaba al segundo piso. Y cuadros por todas partes, algunos hermosos y otros escalofriantes como uno en donde se mostraba un tipo amarrado con cuerdas, recostado en el suelo bajo un enorme y afilado péndulo que parecía a punto de filetearlo. Finalmente atravesamos una gran puerta que parecía más bien un ventanal, y salimos a un enorme patio cuyo césped era tan verde que daba la impresión de haber sido sacado de una fotografía. Altos muros de arbustos los rodeaban, y un pequeño pasillito bordeado por rocas de diferentes tamaños parecía conducir a una alberca. Bajo un techito de madera, de pie junto a una mesa de jardín, se encontraba Damián y Pobo, hablando. El muchacho nos condujo hacia ellos. Gracias, Dan. Puedes retirarte. Le dijo Pobo al chico y extendió la mano para revolverle los cabellos. A Dan se le coloraron las blancas mejillas. Y se lo asintió con la cabeza para después irse sin decir nada. ¿Por qué le pones una correa a ese chico como si fuera un animal? Escupió Eris en tono de reproche. Pobo, fresco gracias a la luz del sol, se encogió de hombros. ¿Que yo se la pongo? Es solo un accesorio que a él le gusta usar. Tiene gustos extraños ese chico. Respondió desencogiéndose de hombros. Luego amplió la sonrisa y le restó importancia a ese tema. Bien, ¿están listas para comenzar con lo bueno? Muy listas. Asentí un tanto entusiasmada. ¿Cómo entrenaremos? Damián, ¿haces los honores? Le dijo Pou divertido. Damián se volvió hacia la mesa de jardín. Cogió una manta negra que tenía envuelto algo. Y la desenvolvió poco a poco. Hasta que un par de impresionantes cuchillos quedaron a la vista. Uno de ellos tenía la empuñadura de cuero de color vino tinto. Y la hoja parecía más delgada que los cuchillos convencionales. Pero mucho. Más filosa. Y el otro tenía la empuñadura tan roja como la sangre. Y la hoja era más curva. Son dagas. Explicó Damián mostrándolas. Cada noveno tiene un arma propia. Nuestra manada usa dagas. Así que estas son para ustedes. Tienen que llevarlas en todo momento. Siempre. Un noveno nunca sale desarmado. La tuya es la vino tinto, Padme. La cogí. Eris cogió la otra. Los rayos de sol golpearon las hojas y las mismas brillaron. Eran preciosas. Les enseñaremos cómo usarlas. Y añadiremos un par de truquillos para defenderse. En caso de que un gigante, estilo Benjamin, las acorrale. Agregó Poe. ¿Y en dónde se supone que las llevaremos todo el tiempo? Inquirió la peli roja. Damián se inclinó. Alzó el borde de su pantalón y justo por encima de sus botas. Mostró una daga de empuñadura negra envainada en una funda. Ah, ahí. Emitió ella mirando con curiosidad. O en la cintura. Señaló Poe. Echándole un vistazo que le hizo contraer el rostro en un gesto de repulsión. Tengo muchas fundas. Puedo darles algunas. Admitiré que esto comienza a agradarme. Murmuré. Contemplando la daga en mi mano. Usan estas dagas para todo. Es decir, atrapar una presa, defenderse. Estas son para defendernos de los propios novenos. Siempre hay conflictos. Es algo normal. Casi nunca las manadas están en paz con otras. Así que es mejor prevenir. Para las presas el asunto es distinto. Atrapar una es casi un arte. Hay que tener sumo cuidado. Pero eso no es lo que les enseñaremos hoy. Expuso Poe tal cual maestro. Primero deben aprender a pelear como novenas. Y para eso deben empezar a pensar como unas. Añadido de Amiel. Haciendo énfasis en las últimas palabras. Mientras me observaba con los ojos entornados. De acuerdo. Haremos todo el esfuerzo. Aseguré. Una muchacha muy parecida a Adán. Vestida con un traje negro de sirviente. Atravesó el patio empujando un carrito plateado. Tenía la misma expresión. Lozana y sumisa que el chico. Y sus enormes ojos azules parecían puertas al cielo. Con todo el esfuerzo detuvo al carrito enfrente a nosotros. Y con la mirada fija en el suelo. Y las manos juntas por delante. Dijo. Aquí está la ambrosía que ordenó señor Verne. Había una majestuosa botella y cuatro copas sobre la bandeja del carrito. Y acababan de llamarlo para saber si estará presente en la próxima exposición de textos antiguos. Necesitan su participación como socio de la biblioteca. Sí, Mimi. Ve y confirma mi participación. Contestó él mientras cogía la botella de ambrosía para descorcharla. Y dile a Collins que se ocupe de enviar las cartas a la asociación. Mientras Mimi escuchaba. Alzó furtivamente la vista en dirección a Damián. Sus mejillas adquirieron un tono rosáceo tan fácil. Como yo podía sacarme un moco que me molestaba. Pero Damián no lo notó. Estaba muy ocupado jugando con su propia daga que se había sacado de la funda. Mimi. Le llamó Poe buscando respuesta en su rostro. La muchacha dio un respingo y lo miró con vergüenza. Lo siento, señor. Musitó torpemente. He oído su orden. De acuerdo. Puedes retirarte. Le permitió él. Mimi se alejó en un santiamén. Activaremos el cuerpo antes de comenzar a entrenar. Avisó Poe. Pero Eris se le había quedado mirando con curiosidad. ¿Eres socio de una biblioteca? Le preguntó. Les pido que me llamen socio para mantener algo de modestia. Pero soy beneficiario de unas cuantas. Contestó. Vertiendo el líquido en las copas. Mis ojos estaban fijos en ese exquisito chorro de Litzir. Es casi dueño de seis bibliotecas del país. Lo delató Damián. Muy modesto. Por supuesto. ¿Comenzamos o hablaremos de la bondad nata de Poe? Sí, mejor comencemos. Afirmó Eris sacudiendo la cabeza. Ah, quizás él no solo tiene eso en la cabeza. Le murmuré a la pelirroja que me dedicó una mirada fulminante. Y luego con ansias cogí mi copa de ambrosía. Los demás tomaron las suyas. Poe tomó la iniciativa. Elevó su copa y con una flamante sonrisa. Exclamó. Por las novenas que están a punto de conocer lo que es vivir de verdad. Después de que la ambrosía sirvió como dosis de adrenalina. Damián y Poe se encargaron de enseñarnos lo básico. Cómo sacar rápido el cuchillo. Qué puntos eran los más débiles de un hombre. De qué manera podíamos zafarnos de un agarre. Cómo podíamos improvisar un arma con lo que estuviéramos cerca. Qué cosas no debía decir un noveno. Cómo un noveno se las arreglaba para ser tan sigiloso. E incluso nos dijeron algunas de las reglas menos radicales. Cómo que había que evitar en todo lo posible. Crear conflictos entre manadas. Aunque nadie respetaba a esa. O que un noveno prefería ser asesinado o suicidarse antes que ser atrapado por la justicia. Cuando dieron las cuatro, avisé que debía irme a casa. La excusa que utilicé fue que mi madre estaba comenzando a notarme lejana y quería pasar tiempo conmigo. Ni siquiera Eri sabía dónde iba en realidad. Y era lo ideal porque el mensaje había especificado que debía ir sola. Y porque si era una trampa, prefería que me atraparan a mí. Tomé un bus que me dejó en el pueblo. Y desde allí caminé hacia el bosque. Era la primera vez que iba tan temprano a la cabaña. Así que cuando atravesé la puerta, casi no había gente. El vestíbulo principal estaba despejado. El gran telón ocultaba el fondo de la tarima. Y los pocos grupos presentes se encontraban muy ocupados en las secciones privadas. Avancé según el recorrido que me había dado Tatiana. Pasé por el bar en donde más andróginos de los que creí que existían estaban preparando todo para la noche. Pasé por el casino en donde tan solo algunos viciosos estaban apostando. Seguí hasta la biblioteca y me adelanté por el pasillo. ¿Qué ella había señalado sin mostrarme? Después de eso no sabía qué había. Pero continué como si el camino fuera conocido para mí. Me recibí un corredor que se me antejó tenebroso. Era largo, poco iluminado y las paredes estaban tapizadas de púrpura. El final era una encrucijada de caminos. Un espacio circular en donde en el centro acordaban un par de elegantes mujeres. Detrás de un reluciente recibidor. Y los pasillos se extendían a ambos lados con pequeños carteles de colores. Como indicadores seguros de destinos distintos. Vengo al área de prácticas. Avisé una vez me acercé al recibidor. Una de las mujeres, bastante seria, me echó un vistazo como esperando algo. No supe qué. Así que, ante tanto silencio, agregué. Me llamó Padme Grey. Ajá, Padme, pero... ¿Quién necesitas exactamente? ¿El vestíbulo general? ¿Una sala compartida o una sala exclusiva? ¿Preparada o no preparada? ¿Tienes un paso violeta, un código negro o piensas pagar en verde? Preguntó en un tono que me intimidó. Traté de no verme tan desorientada. Verde, violeta, negro, ¡qué carajos! Tengo un código. Dije apenas lo recordé. La mujer asintió para que se lo dijera. F20.0 Al escucharlo comenzó a teclar algo en una laptop de primera. Sus dedos se movían tan rápido que no tenían ni idea de lo que estaba haciendo, a pesar de que me incliné un poco con la intención de mirar. Finalmente dejó de teclear y movió un captahuella sobre el recibidor. Pon tu pulgar derecho aquí. Me pidió. Para ese instante yo estaba nerviosa. Pero no me quedó de otra que hacerlo. Un pitido de aprobación llenó el vestíbulo. Casi sale de alivio. Pasillo negro, sala 7. Añadió y me ofrecí una tarjeta muy parecida a las de crédito, con tan solo una branja plateada. Tomé la tarjeta y avancé por el pasillo que tenía el cartel color negro. De nuevo ese ambiente tenebroso. Casi de encierro. Me erizo la piel. Había puertas a cada lado del corredor con números que iban de forma creciente, y el silencio era tan denso que por un instante consideré el darme vuelta y no llegara al final de aquello. Me detuve frente a la puerta número 7. El cerrojo era tan moderno como los de un hotel y que requería pasar una tarjeta para poder entrar. Deslizé la que me habían dado y un suave pitido acompañó el movimiento de la puerta al abrirse. La sala estaba sumida en una espesa oscuridad, pero apenas puse un pie adentro las luces se encendieron una a una. No había nadie. Olía alcohol medicinal y a desinfectante. La puerta se cerró tras de mí con otro pitido y dio un respingo. Luego, con el corazón latiéndome un poquito más rápido, avancé por el interior ya por la curiosidad. Había una camilla de metal en el centro, con correas que le colgaban a ambos lados. Un par de armarios del mismo material se arrimaban contra una pared y unos cuantos estantes repletos de recipientes, cuchillos, látigos, masos, pinzas, ganzúas y herramientas, posiblemente de tortura, se hallaban más hacia la esquina. Un lavamanos, una caja de primeros auxilios y un espejo conformaban una pequeña sección aparte y un enorme y ancho armario estaba encajado en una segunda sección. Fui hasta él. Lo abrí quedamente y cuando vi los cuerpos salté por el susto y me tapé la boca para ahogar el grito. Luego me tomó un par de segundos entender que no eran cuerpos humanos, sino muñecos. Muñecos de tamaño real, de ambos géneros, con pieles que podían engañar y cabellos tan lacios, que debían ser de las mejores pelucas. Muñecos tiesos, fríos y escalofriantes, que seguramente servían para practicar. Di un salto cuando la puerta emitió tropitido y se abrió. El corazón me latió ya sin control, pero el desconcierto lo tranquilizó cuando vi a Tatiana cerrar la puerta con el pie, porque traía consigo una pila de toallas blancas, un bote colgando el antebrazo y los audífonos encajados en las orejas. La contemplé desde la pequeña sección, confundida. ¿Era ella? Pero, ¿por qué tanto misterio para decírmelo? Reuní valor y me atreví a hablar. Tatiana, tú, dije, pero ella tarario algo y avanzó hasta uno de los armarios. Entonces comprendí que no me escuchaba, así que me la acerqué. Le puse una mano sobre el hombro y ella saltó tan de repente que las toallas volaron por los aires y cayeron al pulcro suelo. Sus ojos se abrieron tanto que reconoció el desconcierto en ellos. ¡Padme! exclamó después de quitarse los audífonos. Se puso una mano en el pecho como para calmarse. ¡Maldito susto me diste! ¡Por todos los novenos! ¡Sales así de la nada siempre! Soltó una risa nerviosa. Archisuela hacer eso y créeme que ya casi no tengo nervios por su culpa. ¿Qué haces aquí? Le pregunté directamente. Ella se acachó para recoger las toallas y un segundo después la imité para ayudarle. ¡Ah! Bueno, trabaja aquí por las tardes, ¿no lo sabías? Respondió con afabilidad. No todos tenemos la suerte de Poe, así que nos toca buscar empleos. A esta hora debo abastecer las salas. Ya sabes, toallas, guantes, un par de cosillas. Nos levantamos y ella colocó todo dentro del armario. ¿Y tú has venido a practicar? Sí, algo así. Mentí. No, no era ella quien me había citado allí. No podía hacerlo porque no tenía ni idea de nada. Parecía demasiado absorta de los mensajes. también y Poe han estado enseñándonos a Eris y a mí un par de cosas para que sea más fácil adaptarnos. Le estoy poniendo mucho empeño. Ah, Eris es la chica nueva. cerró el armario. Eris es la chica nueva. Cerró el armario y sacó una caja de guantes de látex del bote y se volvió. ¿Deberían ir? Eris es la chica nueva. Eris es la chica nueva. Eris es la chica nueva. No podría confirmar nada por parte de él. Me limité a decir. Ella exhaló. Si quieres un consejo, llévalo suave, con calma. Debes permitirle fluir solo. Él necesita entender que es posible sentir algo. Te lo digo porque también me costó mucho hacer que Archie se sintiera bien conmigo. ¿Qué confiaría en mí? Demonios. Fue difícil porque es muy inestable. A veces demasiado paranoico. Su expresión se tornó tensa. Como si fuera a decir algo que no quisiera. Mira, Padme. Hay novenos que... Hay novenos cuya naturaleza se vuelve en contra de ellos. La misma necesidad de matarlos lastima. Nuestras mentes a veces se enferman, se intoxican. Y la realidad cambia para nosotros. No sabemos distinguir una cosa de otra. Simplemente terminamos por volvernos locos a menos que encontremos un equilibrio. Es posible que muchos lo ignoren. Pero... Los novenos todo el tiempo batallan consigo mismos para que la sed de muerte no los domine. Archie estuvo a punto de convertirse en nada. Loa sodio hablar de su madre. En realidad... En realidad... Siempre fue su madrastra. Ella ya no existe a pesar de que él asegura que la oye. Antes escuchaba a cada persona que asesinaba. Pero ahora solo a ella. Ha mejorado en cierta forma. Pero a veces creo que llegará un día en el que la locura se apoderará de él. Sostuvo mi mirada. Entonces ya viste un destello de preocupación en la suya. No dejes que este mundo sea más fuerte que tu amor. Damián no es tu enemigo. Su naturaleza sí. A veces ni siquiera es el mismo. Así que pelea junto a él. Gana. Y lo liberarás. La puerta emitió un pitido por tercera vez. Interrumpiendo nuestra conversación. El corazón volvió a latirme rápido hasta que veía a Nicolás entrar en la sala. Se encontró con nuestros rostros y el suyo manifestó confusión. Para ese momento yo ya estaba totalmente desconcertada. Si no había sido Tatiana quien me había citado allí. Entonces... ¿Era Nicolás? Padme. Dijo él. Y luego pasó a ver a Tatiana. Y... Tatiana. Completó ella. Dedicándole una mirada de desconfianza. ¿Qué hacen aquí? Nos preguntó. Escruté su rostro en busca de respuestas. Pero solo percibió una confusión genuina. En verdad parecía no tener ni idea de nada. Yo cumplo con mi trabajo y Padme creo que pensaba practicar. Se apresuró a responder ella. Nicolás hundió el ceño. Todo su aspecto era impecable. El cabello lacio peinado hacia atrás, los intensos ojos azules y la barbilla limpia de cualquier asomo de vello. Sostenía un maletín negro. Tenía las manos enguantadas en cuero marrón y la gabardina le quedaba justa. Parecía un socio de alguna película de la mafia. Practicar aquí. Inquirió él. Avanzó y entonces dejó el maletín sobre la camilla. Pero esta sala es privada o acaso no te lo dijeron. No, la verdad es que no. Mentí con mucha seguridad. Así que tampoco era él el autor del mensaje. Me dieron esta. Qué extraño. Sólo personas autorizadas por mí pueden entrar. Pero eso está en el pasillo negro. Replicó Nicolás. Su mirada tenía un tinte intimidante. Seguro fue un error. Igual yo. Pero no hay ningún problema con que vengas aquí. Puedes quedarte. Se apresuró a interrumpir. Si fueras alguien más pondría la queja. Pero se trata de ti así que en realidad sería un honor para mí practicar contigo. Dudé. Y mi cara lo demostró. Si bien ya no me inspiraba tanto miedo como hacía poco. Era posible que fuera él quien me estuviera vigilando. Nicolás no tomó mi decisión. Así que agregó. Vamos. El día de la cacería despráctica desapareciste tan de repente como Benjamin. Comenzaré a pensar que mi compañía te desagrada lo suficiente como para echar a correr apenas se te presenta la oportunidad. Bueno, yo ya terminé por aquí. Intervinó Tatiana y avanzó hacia la puerta. Advertí que se iba y como en mis planes no figura hackearme a solas con Nicolás me apresuré a seguirla. Y me excusé de la manera más amable posible. Será en otro momento. Ahora tengo un par de cosas que hacer. Lamento la conmoción con tu sala. Nos vemos luego. Ambas atravesamos la puerta y avanzamos por el solitario pasillo negro. De acuerdo. Porque estabas en la sala privada de Nicolás. En la recepción nadie se confunde. Son demasiado cuidadosos con las personas a las que le dan acceso a ese pasillo. Susurró Tatiana buscando alguna respuesta en mi expresión. Pero ante mi silencio añadió. Padme ¿Puedes confiar en mí? Sí. Después de todo ella se había tomado la molestia de darme un recorrido por la cabaña. Ella había dado el primer paso y se había ofrecido ayudarme para salvar a Alicia. Ella se había preocupado por mí después de que Benjamin me había atacado. Ella inspiraba calma. Todo lo contrario al resto de la manada. recibí un mensaje de alguien que me citaba allí. Me dio el código negro y por eso las recepcionistas me dejaron pasar. Pero llegaste tú y luego Nicolás y la persona que me citó no apareció en ningún momento. ¿Y para qué te citaba? Inquirió intrigada. Casi llegábamos al final del pasillo así que hablé más rápido. No lo sé quizás para chantajearme porque sabe que soy bueno eso primero pensé que podía ser una trampa pero no pasó absolutamente nada. Esto puede ser peligroso si alguien lo sabe toda la manada está en riesgo murmuró. Su expresión adoptó un aire preocupado. Investigaré quiénes tienen acceso a la sala de Nicolás. Quizás podríamos averiguar quién es. ¿En serio puedes averiguar eso? Eres la hostia. La detuve por un instante y le susurré. Pero escucha podríamos mantener eso en secreto. Es decir no quiero que Damián se entere ¿me entiendes? Claro asintió de forma tranquilizadora. Te entiendo más de lo que crees. No diré nada y te avisaré en lo que encuentre algo. Una cosa más dije antes de que se fuera a cumplir con su trabajo. ¿Sabes si existe alguna otra salida de la cabaña que no sea la que da el bosque? Sí está justo antes de llegar al área privada de los superiores justo al frente de la entrada exclusiva pero no está permitido andar por allí a menos que tengas un permiso. Si te pillan te meterías en serios problemas. Mejor no te acerques por esos lares. Sí solo tenía curiosidad. gracias nos vemos luego. Tatiana siguió su camino hacia otro pasillo de un color distinto. Yo por mi parte tenía algunas de sus palabras referentes a Damian rondándome la mente. Si los novenos batallaban consigo mismos estaría Damian batallando con su naturaleza para equilibrarla. Adicional a eso mi pregunta sobre una segunda salida de la cabaña tenía relación al asunto de las dimensiones. Si bien yo no era tan erudita como Eris sabía unas cuantas cosas sobre aquello. Suponía que como las dimensiones podían ser representaciones distintas de un mismo lugar podía haber un asfiel en la dimensión primaria y un asfiel en la dimensión alterna y quería averiguarlo. Lo necesitaba para desentrañar todo el misterio que los novenos le ocultaban a su propia especie. Caminando y caminando llegué a un nuevo vestíbulo. Había dos accesos en él además de las lámparas decorativas y unas que otras pequeñas esculturas de formas desconocidas. El primer acceso se extendía como pasillo hacia algún lugar y lo sellaba una puerta de rejas que a un lado tenía en cada una de esas cerraduras por las que había que deslizar una tarjeta y el segundo acceso era una puerta de acero con otra cerradura del mismo tipo. No podía pasar por ninguna. No tenía tarjeta para aquello y tampoco se me ocurrió una manera de conseguirla pero si una de esas dos puertas daba el asfiel de la dimensión alterna porque estaba tan protegida no permitían que cualquiera pasara. Tuve que esconderme detrás de una columna porque un par de voces barrió en el silencio. Si me pillaban allí tendría problemas y no estaba para ocasionar más. Me oculté lo más que pude y tan solo de refilón reconocí la esbelta silueta y el cabello asabache de la dirigente Gia. La mujer iba acompañada de un hombre enfundado en traje con puerto inferior que sostenía una tabla. Necesito que todo esté listo. Faltan solo diez días. No puede haber errores. Si todo sale perfecto podremos seguir organizando la cacería de esta manera. Todos tienen una idea positiva de esto así que cada detalle debe estar bien cuidado. Dijo ella con un tono moderadamente autoritario. Era incluso más impresionante de cerca con la piel morena reluciente y lózana y los ojos oscuros delineados a la perfección. El transporte está listo. Los agentes a nuestros servicios ocuparán de que el camión lleve a las presas sin problema alguno. No habrá policías por esa carretera. Informó el hombre que la acompañaba. Por otro lado, el señor Aspen confirmó el recibo de sus cartas. Le explicaste que utilizaremos este medio de comunicación tan rudimentario porque el asunto es altamente confidencial. Inquirió Gia, bajando el volumen de la voz. Sí, y lo aceptó sin problema alguno. Lo único que ha dicho es que necesita unas cuantas invitaciones exclusivas. Tiene algunos amigos que se alojarán con nosotros en la mansión hasta que pase la cacería. Enviará los nombres esta noche. De acuerdo, después de todo es su propiedad y él no es cualquier persona. Resopló ella con un toque de fastidia. Dile que cualquier cosa que necesite estará a su disposición sin que me lo pregunte. Y pon vigilancia en la entrada del pasillo. No quiero que nadie se acerque por aquí. Avanzaron hacia la puerta de rejillas y no pude verlos. Supuse que pasaron alguna tarjeta porque un pitido de confirmación llenó el vestíbulo. Luego el sonido metálico de la puerta al cerrarse. Junto al resonar de los pasos me indicó que poco a poco iban alejándose y eché a correr por el pasillo en cuanto todo estuvo despejado. Me detuve en la biblioteca como si no hubiera pasado nada. Las pocas personas leían en los sofás. Me acerqué a la escritoria de la bibliotecaria, una mujer mayor, delgada, de mirada adusta con el cabello pintado sobre las canas y gafas culo de botella que acomodaba unas fichas. Hay libros sobre novenos. Inquirí de lo más natural. La mujer ni siquiera lezó la vista. Continuó con lo suyo hasta que dijo Pasillo 4 Librero B. Fui directo al pasillo 4 y observé uno a uno los lomos de los libros del librero B. Había un partitulados cronología de los dirigentes y pequeñas historias de grandes novenos. Y como el resto de los libros parecían tratarse solo de cómo ejecutar muertes torturas y secuestros sin dejar ningún rastro de ello me llevé esos después de adquirir una tarjeta de afiliación a la biblioteca y pagar 20 dólares por la misma. Antes de salir me detuve de frente a un enorme mural que había cerca de la entrada de la biblioteca. En él estaban colgadas un montón de fotografías enmarcadas y cada una tenía una leyenda. En medio había una fila de cuatro cuadros que mostraban los rostros de unos hombres vestidos de traje. Debajo de sus nombres estaba la palabra superior y ninguno de ellos se llamaba Aspen. Así que la mansión Hanson le pertenecía a ese tipo. Pero ¿qué posición tan importante tenía dentro del mundo de los novenos si no era un superior? Regresé a casa. Y apenas abrí la puerta la risa de mi mamá llegó a los oídos. Sospeché que estaba con papá y que de seguro él le contaba algo muy gracioso. Me dieron ganas de unirme a ellos en una cena normal porque aquello siempre era un alivio. Así que dejé los libros sobre el sofá a través del pasillo hasta la cocina y me detuve en seco bajo el marco que separaba una sala de otra. Mis ojos enfocaron dos cosas. Primero, Damián y el cuchillo. Y el cuerpo se meló completamente hasta caí en cuenta de que quien hacía reír a mi madre era él. No supe entonces si lo que me sorprendió fue el hecho de verlo allí o de que alguien estuviera emitiendo una risa por su causa. Damián no era gracioso ni siquiera sonreía casi. Pero ahí estaba con un cuchillo en la mano picando zanahorias y su expresión facial lucía agradable. Mi madre estaba sentada al frente con la barbilla apoyada en la mano mirándolo como si fuera el mejor comediante del mundo. Y yo le dije ¡Corre! Antes de que descubran que te trajiste la lata del supermercado. Así que mi madre y yo nos echamos a la fuga terminó de decir él. Mi madre soltó una carcajada que de boqui abierta. Me imaginé como una caricatura con la boca llegando al piso y los ojos tan abiertos como dos faroles. No creía lo que veía. Padme amorcito exclamó ella al notar mi presencia. Se levantó de la silla y se acercó para darme un beso en la frente. Mira, Damián vino a visitarnos. Ya me contó que se han estado juntando. Me parece estupendo. Ya era hora. Soltó una risa. Le comenté sobre eso de que lo buscabas para jugar cuando eras pequeña. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Murmuré. La voz me salió áspera. Traqué saliva para aligerar. Me estaba contando cómo superó su enfermedad y un par de cosas graciosas que le sucedieron con Diana en el supermercado. Siguió ella. Me puso la mano en los hombros y me condujo hacia una de las sillas de la isleta de la cocina. Tu madre estaba preparando la cena cuando vine así que me ofrecí ayudarla dijo él. Su boca se curvó en una inquietante pero encantadora sonrisa. De nuevo sentí que tenía que frotarme hasta la cara para creer lo que estaba sucediendo. Se quedará a cenar con nosotros. Es un amor. Soltó mi madre y se volvió hacia la cena para coger algo. En ese momento mi rostro se transformó en un gesto de absoluto desconcierto y ante eso Damián respondió con una expresión totalmente enfermiza. Amplió su macabra sonrisa, se llevó el índice a los labios y emitió un shh muda con el cuchillo aún en la mano. Troció de forma sonora un trozo de zanahoria y di un salto sobre el asiento. Aquello lo advirtió. Cenará con nosotros el padre de Padme le preguntó él a mi madre. Ella colocó un tazón cerca de la estufa con mucha tranquilidad. No tenía ni idea. Esa mujer no tenía ni idea de quién era el tipo que estaba a su lado. Oh no cariño llegará tarde hoy. cenaremos solo nosotros. Ah emitió él troceando el resto de los vegetales. Ni siquiera sonaba tan distante como siempre. Era como si fuera normal. Quería explicarles que si Padme se ha estado sentando mucho es mi culpa. Me sobrepaso invitándola a demasiados lugares. no pasa nada cariño. Mi madre hizo un gesto para que le restara importancia. Me encanta que salga con sus amigos y ahora sé que si está contigo no debo preocuparme. Además divertirse le hace bien. Entonces no hay ningún problema preguntó él. En lo absoluto mi madre son re complacida. Este es el tipo de amigos que Padme necesita. Personas sanas que le permitan refrescar su mente. Siempre me han agradado Eris y Alicia pero a veces se ruedan de chicos que no parecen traer nada bueno. El timbre de la casa sonó. Mi madre fue a ver quién era y justo cuando puso un pie fuera de la cocina me levanté el asiento y le di una empujana en el hombro para que dejara de cortar los estúpidos vegetales. ¿Qué haces aquí ah? Solté en un susurro colérico. Su comisura derecha se se ve de forma casi burlona. Que no puedo venir a visitar a mi suegra replicó igual debajo apoyándose de perfil en la isleta muy cerca de mí. ¿Cuál sue? Esto es ridículo. Bufé apretando los dientes. Damián no te acerques a mi familia así o yo te juro que voy a matarme completó con total tranquilidad. Bueno eso sería interesante el cazador cazado pero qué lástima que tú no mates ni las esperanzas de alguien. Eres un mentiroso le estás mostrando a mi madre algo que no eres y es suficiente ya deja esto. Sus ojos que habían estado transmitiendo una serenidad impecable sufrieron un ligero cambio. De repente su expresión fue más dura y seria totalmente propia del verdadero Damián. ¿Estás segura de que yo soy el mentiroso? Inquirió. Su voz dejó de sonar agradable. ¿En donde estabas hace un rato? ¿Por qué no aquí con tu madre pasando tiempo juntas como dijiste? Así que ¿Quién mintió primero? No tengo por qué decirte dónde estaba. Me limité a decir de mala gana. Su mano me tomó de la barbilla y me enderezó el rostro para que le mirara. Luego él se inclinó hacia adelante y acercó su cara a mi cuello y me olió como si estuviera intentando percibir algo en mí. espera ¿es esto un nuevo perfume? Estoy a punto de ocasionar otro lío porque hueles a puros problemas Padme. Le di un manotazo para que apartara la mano el frunció más del seño. Si no sé lo que estás haciendo no puedo tratar de arreglar la mierda que hagas llevándote por tu estupida moral ¿entiendes? No estoy haciendo nada que pueda causar problemas ¿entiendes tú? Refuté sostinándole la mirada de una manera retadora hasta que entornó los ojos y su boca se curvó en una sonrisa que por todos los ángulos debía verse malicioso ¿todo esto te divierte no es así? le pregunté fingir que eres normal venir aquí a darte las del mejor tipo del mundo y mi madre está encantada contigo que es lo peor no te dije que puedo ser muy agradable cuando quiero comentó encogiéndose de hombros pues métete tu faceta agradable ya sabes por dónde y lárgate le arrebaté el cuchillo de la mano y le di un empujón no te quiero cerca de mis padres ellos no tienen nada que ver con esto tan rápido como yo pude quitarle el cuchillo me tomo por las muñecas y me acerco a él aquello me tomo por sorpresa aquello era nuevo damián ejecutando una maniobra que implicaba contacto porque mi pecho golpeó el suyo primero se parecía una perfecta actuación de chico normal y luego eso qué carajos estaba sucediendo ya no me tienes miedo cierto finalmente te diste cuenta de que no debes temerme susurró su fresco y cálido aliento me acarició los labios a pesar de que entre nuestros rostros había cierta distancia no les haré nada a tus padres eso es lo que te preocupa no tendría por qué así que podemos tener una cena tranquila y normal como te gusta o tanto te molesta mi presencia me molesta no saber con qué intención estás haciendo esto si se trata de ti hay algo más no como cuando intentaste esa estupidez de probarme murmuré con cuidado de no caer en un momento de debilidad tenerlo tan cerca tan dócil tan distinto era eso lo que había debajo de su naturaleza sospeché que me estabas mintiendo desde que saliste de la casa de po entonces vine a ver si era cierto porque no sé si te has dado cuenta de que tú sola sueles hacer demasiados desastres confesó y soltó mis muñecas no tuve una respuesta inmediata de modo que él volvió a coger el cuchillo así que tranquilízate porque llevo una hora aquí con tu madre y sigue viva su expresión se transformó de nuevo en el falso y encantador también por cierto es verdad que hasta los 14 años te levantabas de noche diciendo mi nombre porque soñabas conmigo no es eso demasiado pervertido para una niña aj eres un estúpido idiota exclamé de forma colérica propinándole un par de golpes en el hombro mi madre interrumpió la escena pero no se dio cuenta de ella porque traía consigo una gran canasta de frutas era la vecina Janice volvió de su viaje y trajo consigo esto de regalo puso la canasta sobre la isleta y nos observó con una ingenua alegría terminemos de preparar la cena entonces me ruge el estómago ni que lo diga yo hasta podría matar por el hambre añadió Damián ensanchando la sonrisa y sí que disfrutó mi cara en ese momento eres un maldito cínico soltea apenas entramos en la habitación mi madre parecía haber caído en una especie de encanto porque había permitido que Damián entrara a mi habitación un rato la cena había estado de lo más normal ella se había reído de cada cosa que él decía mientras que yo había pinchado los vegetales con agresividad imaginando que eran su cara no no consideraría menos respondió encogiéndose de hombros lo disfrutaste bastante dejé sobre la cama los libros que había cogido el sofá para qué mentir tu cara fue casi un poema él comenzó a pasearse por la habitación mirando cada cosa que había como las fotografías adheridas a un pequeño mural en la pared lo que estaba haciendo esta tarde era buscar algunos libros de la biblioteca de la cabaña confesé después de sentarme en la cama y soltar una exhalación libros sobre qué sobre los novenos o también está mal intentar averiguar sobre ellos para poder entenderlos mejor contesté girando los ojos también no se inmutó siguió curoseando desde el escritorio hasta el peinador no es una buena idea pero no había el libro sobre la especie en sí dije y cogí el titulado cronología de los dirigentes para empezar a echarle un vistazo sólo estos que hablan de los dirigentes y algunos pequeños relatos tú puedes decirme algo sobre ellos sabes algo sobre sus orígenes sólo sé lo que todos saben se encogió de hombros tenía las manos dentro de los bolsillos del pantalón pero la sacó para coger un tubillo amarillo lleno de mentitas verdes que no hay un origen específico ya existían novenos hace mil años creo y se han mantenido hasta ahora por proteger el secreto contar el secreto es lo más peligroso entonces dejó el tubillo a un lado y examinó a los demás sería el inicio de nuestra destrucción como tu mundo no entiende el mío y lo tacha de incorrecto acabarían con nosotros entiendo asentí mientras ojeaba el libro salían muchas personas la mayoría hombres algunas fechas ni siquiera estaban disponibles solo se les consideraba dirigentes hasta que el siguiente aparecía y de casualidad conoces a alguien llamado Aspen le pregunté algún superior o persona importante él se volvió hacia mí y me echó una mirada curiosa no por qué quién es no lo sé solo lo escuché en la biblioteca un grupito estaba hablando de que es el dueño de la mansión Hanson Damián se lo pensó un momento había algo en su aspecto que a pesar de lucir cansado resultaba atractivo yo no la verdad es que suelo olvidar los nombres quizás lo conozco pero ni siquiera lo recuerdo hombres y más hombres como dirigentes tipos de rostros severos miradas de acero y expresiones herméticas todos habían resguardado la existencia de los novenos todos habían sido respetados todos habían muerto asesinados nunca te interesaba saber más sobre tu especie indaqué Damián hizo un gesto de legítima ingenuidad no lo sabía él como sospechaba que al igual que muchos no tenía ni idea de la influencia de la dimensión alterna somos una especie sí sí eso creo no eres un humano normal es obvio no quisiera saber qué eres exactamente o de dónde provienes qué ganaría con saberlo inquirió como respuesta con total desinterés respuestas posibilidades nuevas direcciones señalé y llegué a la página del libro en donde figuraba Gia la primera dirigente femenina en la historia de los novenos nunca hubo algo que no te quedara claro nunca te preguntaste por qué nunca tuviste problemas con tu naturaleza ya vas a empezar resopló pero le interrumpí antes de que continuara escucha me has dicho que deje de negarme a esta vida no es así lo estoy haciendo ahora necesito que tú dejes de negarte a responderme él puso mala cara es decir soy prácticamente la única persona en este mundo que te soporta a pesar de lo imbécil que eres te has dado cuenta y aunque digas que no estamos unidos estamos más atados que nunca de algunos pasos hasta llegar a la cama y se sentó junto a mí ya sé que para ti es muy difícil expresar algo o que incluso dentro de ti todo es una batalla por quien gana el control si tú o tu naturaleza así que vas a seguir creando distancia entre nosotros has estado averiguando cosas no es así preguntó entornando los ojos por un instante me sentí más astuta que él solo cosas que me ayuden a entenderte según según el libro Gia tenía 32 años estaba graduada en abogacía era divorciada y también la única que hacía todo lo posible por devolverle a los novenos las costumbres que se habían eliminado por ponerlos en peligro había una frase suya en la que aseguraba que ya había pasado demasiado tiempo desde los incidentes que llevaron a suprimir los eventos de la cacería por lo que era momento de restaurarlos de acuerdo quizás me interese saber más sobre los novenos pero aunque quisiera no hay muchas referencias dijo Damián esas serían pistas sobre nuestra existencia y es mejor que no estén a disposición de cualquiera y si hubieran referencias me apresuré a decir poniendo total atención en él y si hubiera una explicación a lo que eres te gustaría saberla me parece que quieres decirme algo importante ¿no? así que suéltalo ya titubeé por un instante decírselo no era ningún problema merecía saberlo sobre todo porque si su naturaleza era también una esencia peligrosa quizás había alguna respuesta en las investigaciones de Brown que pudiera ayudarle pero contárselo sin más no tenía chiste si a Damián le interesaba algo hacía lo que sea por conseguirlo acaba de comprobarlo en la cena había fingido ser normal de una forma casi perfecta entonces ¿qué haría por saber lo que había descubierto? bueno sé por qué naciste siendo un noveno sé la verdad por supuesto ¿y cómo lo averiguaste? me preguntó estaba impactado pero lo disimuló bien te lo diría si es que confiarás en mí he dicho que lo hago hundió el entrecejo como un niño que acaba de hacer el mandado y exigía su recompensa no juegues con esto así que dime no estoy jugando con nada te diré lo que descubrí solo cuando dejes de levantar muros entre ambos dije con simpleza pasando con lentitud las hojas del libro tengo poca paciencia Padme y yo tengo mucha Damian así que esto puede durar bastante inhalé hondo y recosté el torso en el espaldar de la cama adoptando una posición más relajada eso lo irritó tensó la mandíbula pero no hizo ningún movimiento ahora yo lo disfrutaba que quieres exactamente dijo finalmente háblame de tu padre respondí desvió la mirada y la fijó en algún punto de la habitación su expresión se tornó arisca juntó las manos por delante apoyó los antebrazos en sus piernas y observé los tensos que estaban en sus dedos él murió lo lamento tanto murmuré como murió cerró los ojos y dejó de vivir dijo de mala gana ¿por qué eres tan literal? solté girando los ojos no haces preguntas específicas aunque no deberías hacer ninguna bien ¿a causa de qué murió tu padre? corregí con detenimiento él no contestó inmediato se tomó unos segundos lo pensó lo consideró se destruyó un poco las manos gesto que me extrañó formó una línea con su boca pensó y pensó hasta que me confesó lo maté ¿por qué hiciste eso? inquirí bruscamente qué ruidosa murmuró con hastío se pasó la mano por la cara como si algo lo frustrara e intentó cambiar de tema ¿qué fue lo que descubriste? estoy preguntando yo respóndeme ya hiciste suficientes preguntas se limitó a decir tenía los dientes apretados en ese preciso instante mi teléfono vibró lo saqué de mi bolsillo para echar un vistazo y la notificación emergente me permitió enterarme rápido de qué se trataba te dije que fuera sola él está más cerca que nunca así no puedo ayudarte alcé la vista hacia Amien y apagué la pantalla del teléfono antes de que pudiera alcanzar a ver algo podía reaccionar al mensaje en cuanto se fuera porque en ese momento estaba impresionada por su confesión así que aquel hombre de aspecto duro que había visto en la fotografía del pasillo de su casa Damián ¿por qué mataste a tu padre? insistí encrustando su rostro a la espera de sus motivos dime por qué lo hiciste fue por Damián ¿por qué esto? Damián ¿por qué lo otro? Padme a veces no sé por qué hago las cosas soltó de repente disgustado se levantó de la cama y dio algunos pasos apresurados por la habitación ¿qué quieres que te diga? ¿por qué haces tantas preguntas? ¿por qué siempre quieres respuestas? ¿por qué no dejas de ser tan curiosa? ¿por qué tú? es que yo es que tú quieres saberlo todo siempre bramó con una furia feroz Damián intenté decir pero eso lo empeoró ¿sabes que sólo escucho tu maldita voz en mi mente? ¿haces que me duelan los oídos? exclamó poniéndose las manos en la cabeza ¿por qué haces esto? ¿por qué no haces aquello? quiero que te calles ya cállate se transformó completamente pasó de la cama a un agite frenético y la histería latente de la que estaba siendo víctima se manifestó en su rostro con una mueca de ira y angustia que me dejó helada hasta que se dio cuenta de ello se detuvo en seco mientras el pecho le subía y le bajaba y entonces sus ojos se abrieron como si acabara de darse cuenta de algo así que pelea junto a él gana y lo liberarás reaccioné en ese preciso instante me acerqué a él tan rápido como pude y aunque estaba frenético puse mis manos en su rostro por un segundo mis dedos temblaron de temor pero luego se estabilizaron y le obligué a mirarme parecía no reconocer mi cara sin embargo insistí damián mírame estoy aquí sí estaré aquí cálmate te entiendo lo entiendo todo le dije con la voz más firme que puede emitir en un gesto más osado deslizionada de mis manos hacia su inquieto pecho la dejé reposar allí sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza y susurré tranquilo vuelve a ti sus ojos desorbitados con incredulidad me miraron mientras su pecho empezaba a estabilizarse no dejé de sostenerle la mirada no aparté mis manos de su cuerpo todo lo contrario me mantuve cerca de él esperando a que se sosegara y su expresión regresara a la inmutabilidad habitual quise hacer más poder ayudarlo pero no tenía ni idea de cómo hacerlo de otra forma que no fuera esa Damián susurré después de un momento me dio la impresión de que algo cambió de que ella estaba más tranquilo de que podía emitir sonido pero apartó mis manos y sin pronunciar palabra salió de la habitación a paso rápido y yo me quedé en el sitio pasmada tratando de darle una explicación en mi cabeza a lo que acaba de suceder él había perdido el control de un momento a otro igual que Archie pero Damián siempre era más inalterable que los demás sus cambios eran momentos de gira comunes no obstante ese había sido un episodio de histeria había explotado en una histeria dolorosa por mencionar a su padre al padre que él mismo había asesinado acaso Damián se arrepentía de haberlo hecho que sucedía realmente en su interior un llamado a su o un 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 otro un 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 un